Aquí ya son las 7 y 34 minutos aquí, entonces ya hemos pasado 4 minutos, nos queda tiempo para el resto que tenemos que hacer. Es verdad que todos vayan a las actividades de cada día, ¿no? No tengo noticias nuevas, no sé cómo le ha ido a Jessen y su familia en el viaje. Espero que, espero que, oro mucho para que estén bien, para que no haya ningún contratiempo, para que los niños estén bien, porque además de todo eso, de emigrar así de esa manera, son niños muy pequeños. El mayor de Jessen creo que tendrá 9 años y el menor como 4. Entonces, vamos a orar por ellos, seguir orando por Jessen y todos ellos. Ellos deben estar en México ahorita, no sabemos nada de ellos. Pronto será. Bueno, y por lo demás, nosotros mismos aquí, hoy es el último día del año. Aquí dice Fernando, ya le vamos a dar paso a Fernando, que dice que tiene una información sobre Víctor. Ya me pongo atrás, Fernando, para ponerte el micrófono. A ver, Fernando, ¿qué tienes que decirnos de Víctor? Sí, buenos días a todos, hermanos. Sí, ayer estuve hablando con el hermano Víctor en la tarde. Estaba un poco triste y sonoliento cuando hablé con él, porque fue a que nos calmó ayer y le dieron un informe hasta donde me dijo definitivo. Perdón, perdió la vista del ojo izquierdo. Perdió la vista, estaba triste por eso. Sin embargo, me planteó que tenía una opción que le había comentado a un amigo allá en Miami que trabaja con células madres. y le había dicho no, tranquilo, vamos a tratar con esto que esto te puede revertir esa situación y bueno estaba en esa esperanza pero estaba, claro muy triste, yo lo reanimé un poco, estábamos aquí reunidos y los hermanos que estábamos, pues lo reanimamos un poco y cambió finalmente su su semblante pero no está triste para que venimos por él y por esta nueva opción que se le presenta, buscando la opción del médico allá fue tan antidefinitivo que había perdido el 85% de la vista en ese ojo y que eso era irreversible bueno, hermano para que venimos por él gracias, Fernando este bueno, y aquí yo creo que nos comparten que Gabriel Granado sigue, está triste está enfermo y fuera de casa pues le ha pegado más entonces se la veía el Granado entonces vamos a orar hoy por ellos y bueno todos nosotros el día de año nuevo que todos estemos bien estemos tranquilos la verdad es que es un pesar que que Víctor esté pasando por eso del ojo y justamente en esta fecha que uno quisiera estar todo el mundo contento no no es no es la manera que no quiere terminar el año para empezar lo nuevo no este vamos a orar vamos a orar este Fernando este activa tu micrófono y tú mismo que ore y incluya por favor a Víctor y a Gabriel veremos hermano bendito Padre Celestial acudimos Señor a ti nos encontramos a tus pies Señor para mostrarte nuestra 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 progresa Señor nuestra necesidad permanente que tenemos en ti pero también para darte las gracias porque siempre estás a nuestro lado y podemos confiar en ti en tus promesas en tu amor en tu misericordia en tu amor infinito Señor por eso esta mañana Señor te damos gracias estamos primero reunidos en un grupo de hermanos con la fuerza de tu amor con la confianza que tenemos en ti podemos hacerte estas pregarias estas peticiones esto ruego Señor por nuestros propios hermanos Señor que están quebrantados de salud especialmente Señor te pedimos en este momento para que consueles a nuestro hermano Víctor no solamente para que nos consueles Señor sino para que puedas brindarle Señor a través de esta nueva opción que le está buscando Señor con afán y con esperanza Señor hacerle las madres para que tú vives este proceso Señor si eso es factible según tu voluntad Señor lo ayudes a él y también a nuestro hermano Gabriel que se encuentra realmente quebrantado triste y enfermo Señor ayúdalos a todos ellos también también te te rogamos por todos nuestros hermanos Señor que están quebrantados de salud Señor para que tú los alientes por nuestro hermano de Mérida que también tiene quebrantos en su ojo Señor para que tú nos ayudes y a todos nosotros Señor te suplicamos que nos guíen que nos oriente para llegar para ser pacientes Señor que a veces nos hace falta ser pacientes Señor para recibir tu guía y tu orientación ayúdanos en este proceso ayúdanos también Señor en esta mañana con tu palabra con tu guía con tu misericordia te oramos en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo Amén Amén gracias miren este gracias Fernando me parece que mi internet está teniendo dificultades aquí es verdad que no no hay ningún problema miren este vamos a cantar vamos a cantar enséñame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad por Jesucristo por Jesucristo enséñame a mirar con tus ojos yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad tanta necesidad por Jesucristo te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad te pido perdón por mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me unillo y busco tu rostro a quien iré Señor sino a ti sino a ti a quien iré Señor sino a ti las vía aventureras que estamos estudiando son aparentemente unas paradojas o sea conceptos que contradicen la lógica pero todas tienen una promesa todas la palabra de Dios viene de promesas con nosotros nos anclamos y vivimos nuestra vida porque Dios se pide simplemente por eso nosotros podemos entrar en ellas cantemos todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras luche aquí buscando yo su luz siempre en sus promesas confiaré grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas sus promesas para el hombre fiel el Señor en sus bondades cumplirá y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará grandes grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal terrenal ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré amén muy bien vamos a permitir ahora vamos a orar viene nuestra reflexión de hoy pedimos a mi hermano Peter Peter del campo Peter de Dios mejor dicho Peter de Dios buenos días queridos hermanos oremos amado Padre Celestial te damos gracias una vez más Señor por esta bella comunión que tenemos para alabarte honrarte y aprenderte tu palabra amadísimo Padre te damos gracias por este año que hoy se termina que tú nos has dado toda la alegría la bondad la misericordia tu protección y nos has levantado de esas aficiones que nos han dado durante este año amadísimo Padre gracias te damos porque tú nos amas porque tu amor y tu misericordia siempre están con nosotros te pedimos amadísimo Señor por todas aquellas hermanos familiares amigos que tienen dificultad de salud Señor para que tú les sane amadísimo Padre Celestial especialmente te pedimos por nuestro hermano Víctor ese ojo Señor ha tenido inconveniente poder sanar también te pedimos por nuestro hermano José Ramón amadísimo Padre Celestial también con problemas de la vida amadísimo Padre bendice esta comunión representada acá está toda la familia y sentimos orgullosos Señor de haber terminado este año con pruebas que hemos superado cada una gracias a tu fuerza a tu amor y a tu perdón amadísimo Padre Celestial bendice hoy Señor que traen tu mensaje dale palabra fácil para que pueda expresarla Señor nosotros en un corazón y una mente atenta a recibirla y a ponerla en práctica amadísimo Padre Celestial gracias te damos porque hemos terminado este año victorioso a tu lado amadísimo Padre Celestial por eso te damos gracias te oramos y te honramos en nombre de tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo amén amén gracias mi hermano mi hermano bueno vamos a comenzar nuestra reflexión de hoy y ahorita que hemos orado por Víctor que tuvo ese problema triste en el ojo son tantos nuestros hermanos que ahorita tienen una afección con el ojo no habíamos experimentado esto nunca en la historia de nuestra iglesia hermanos tan cercanos aquí de la congregación muy cercanos a nosotros José Ramón Luz Marina también está también tan parecido a lo de Víctor la hermana Inés Inés Leighton Richard Velázquez ellos están muy ellos cinco están ahí luchando con la salud de sus ojos entonces esperamos que estén bien que pronto puedan recuperar todos y para la tranquilidad de todos nosotros y especialmente para ellos miren hoy corresponde vamos otra vez a Mateo capítulo 5 porque aquí ahí vamos durante todo este mes aquí vamos hasta el 31 de enero vamos a estar meditando en Mateo capítulo 5 6 y 7 voy a tocar las bienaventuranzas las que siguen hoy comienzan desde el versículo 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios esta bienaventuranza viene en el desarrollo de los pobres bienaventurados los pobres en el espíritu los que lloran los mansos los que tienen hambre y sed de justicia y y como hemos hablado siempre las bienaventuranzas parecen paradojas es decir conceptos que contradicen la lógica como van a ser felices los infelices pero a medida que avanzamos yo me he dado cuenta que a medida que yo mismo he avanzado en el estudio de las bienaventuranzas y viendo proyectos de configurar de configurar los temas que vamos a estar considerando de aquí hasta el final del mes de enero me doy cuenta que si no tenemos la bienaventuranza si no disfrutamos de la bendición de estas bienaventuranzas si no las hacemos no nos empoderamos de ellas va a ser muy imposible diría yo poder cumplir el resto eso es ser afortunados por todos estos conceptos que aparecen en el primer capítulo del capítulo 5 y luego en el 6 en el 13 y en adelante la sal de la tierra y la luz del mundo eso nos da identidad la esencia misma del evangelio nosotros y de nuestra cristiandad pero cuando dice los bienaventurados los misericordiosos después de que uno es capaz de reconocer que es pecador y que no puede salir solo de esa condición que requeremos ayuda que dependemos de los demás dependemos de Dios que lloramos por esa pérdida de la inocencia y de esa condición que nos aflige que nos debilita moral espiritual hasta físicamente y que también somos manso cuando también nos pueden señalar por lo que somos por lo que hacemos y finalmente tener hambre y sed de ser declarados justos viene la parte de las misericordias especialmente con lo que vivimos en un mundo marcado por la hostilidad por el mal genio por el rigor de todo las perezas maldad egoísmo o sea con todo eso alrededor tiene uno que estar muy cerca de Dios para poder empoderarnos y experimentar estos valores que el Señor está incorporando en nuestra vida quiere incorporar en nuestra vida pero entonces vienen preguntas dice aventurar los misericordiosos porque alcanzarán misericordia pero como vamos a recibir misericordia si no hemos sido misericordiosos digamos el mismo pero el mismo versículo pero poniéndolo al revés y es muy difícil a mí me hace recordar la historia del rico y Lázaro en Lucas después del rico que que hacía banquetes con esplendidez este todos los días en cambio estaba Lázaro que estaba lleno de llagas y que no tenía Lázaro era un hombre pobre enfermo que no disfrutaba de nada de eso mientras que el rico sí estaba colmado de bienes lo que dice la escritura ¿no? este y Lázaro y Lázaro no cuando ambos mueren que van en el Hades van al teno de Abraham alguien dice que en el Hades hay una hay una parte que es este que es de consuelo y la otra que es de tormento y y bueno el asunto es que en la historia el mendigo que es Lázaro estaba echado a la puerta del a la puerta del rico y dice que en el versículo 21 de ese Lucas dice y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le dañían las chagas o sea cuando dice eso no lo dice claramente pero la mayoría inferimos que que nadie le daba nada este especialmente el rico que dice que estaba a las puertas del rico lleno de llagas cuando mueren el rico es atormentado y Lázaro es consolado en el seno de Abraham y el rico dice el rico en el ade dice oye por favor manda manda ten misericordia de mí ten misericordia de mí la que dice la expresión en Lucas 16 24 dice ten misericordia de mí y envía Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llave ahora le dije voy a coger y te dijo que en la vida tú recibiste bienes y las a los males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además esto no se puede porque hay un abismo entre ustedes y nosotros que no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá ah bueno entonces envíalos a mi casa porque cuando vean que hay alguien de los muertos le cuente cómo está la cosa entonces para que no vengan a este lugar de tormento y Abraham le dice no mira si no te escuchan la palabra de Dios si no escuchan la ley de los profetas o a Moisés lo que dice tampoco a Lázaro aunque venga de los muertos este pasaje dice ten misericordia de mí entonces Abraham le dice oye no se puede tú tuviste misericordia no y lo que queremos es siempre enfatizar lo positivo lo positivo es el concepto mismo ser misericordioso para alcanzar misericordia y la misericordia no es algo que se ordena es muy difícil ordenar misericordia al que no tiene un corazón misericordioso o sea no es por ley no mira ten misericordia como tú vas a una una ley que tienen que ser misericordiosos ya uno no es misericordioso para empezar entonces la misericordia brota del corazón la misericordia no es forzada la misericordia yo creo que constituye la esencia misma del evangelio esa base de lo que viene en el resto del semón del monte como amar enemigos que viene en el capítulo 5 y 6 si no tengo misericordia cuando uno está lleno de revancha si no tenemos misericordia no puede ser entonces la misericordia nos instala aquí tenemos que ser misericordiosos yo la oración de hoy tenemos que decir padre yo quiero ser misericordiosos y no tanto porque para alcanzar misericordia porque ya hemos alcanzado misericordia que está escribiendo ver que la misericordia es es uno de los vestidos que nos pide en el colosense capítulo 3 versículo 12 que nos nos vistamos de de benignidad de misericordia entrañable misericordia donde dice entrañable misericordia es que surge de las entrañas no de la ley yo quiero ser misericordiosos veremos siempre eso pero luego la misericordia la bienaventuranza que se dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios a Dios interesante esta bienaventuranza en un mundo de hipocresía en un mundo donde mucha gente tiene otra cara no se presenta tal como es bienaventurados los que tienen un corazón no adulterado no mezclado ok otra manera de decir esta bienaventuranza es bienaventurados los sinceros los que son tal como son los que se ve eso es que no se guardan nada que no actúan porque como como saber a gente que actúa este alguien dijo creo que fue Teresa de Calcuta dice en tu vida espiritual en tu ministerio tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos ok entonces ser de ser de de limpio corazón bueno no adulterado a Dios ni a ti ni a nadie le conviene nos interesa un corazón contaminado corazón todo debe ser para Dios porque finalmente y es lo que también en el en el resto del sermón dice no se puede servir a dos señores o aborrecerás a uno y amarás a uno o al revés el corazón limpio te permite amar libremente tranquilamente sin 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 temor ok entonces este limpio corazón yo creo que un limpio corazón es un quiere decir un corazón donde nuestras motivaciones están en orden están como como necesitan estar ok hacer las cosas por las razones correctas ok recuerden que que Dios mira el corazón en el primer de Samuel capítulo 16 versículo 9 cuando Dios va a un gira a David le dice a Samuel mira no mires el tamaño ni los músculos ni los huellas mira porque Dios no mira lo que mira el hombre yo ve el corazón y eso de tener un corazón puro es vivir en mi integridad es decir yo la integridad es una es una definición sencilla la integridad es que yo voy a hacer lo que yo digo lo que yo digo es lo que yo soy es lo que voy a hacer nada más si yo digo que voy a estar a cierta hora eso es si yo me casé y yo dije que voy a estar casado y voy a ser fiel hasta que la muerte me separe eso es integridad cuando tú cumples tu palabra eso es integridad cuando uno tiene otra motivación no el interés del dinero por ejemplo eso transforma a muchas personas nada vivir en integridad es otra vez que tú sí seas así que eso también lo vamos a ver en el resto del segundo del monte fíjate cómo se relaciona la bienaventuranza con los conceptos que vienen después en ese mundo del monte que tú sí seas así y que tú no seas no nada estás jurando porque tú eres íntegro tu palabra es un documento abierto y todo para agradar a Dios y vamos a decir hoy Señor yo quiero tener un corazón limpio te ofrezco mi corazón limpio te adoro te amo desde la pureza de mi corazón decíselo a Dios decíselo a tu esposa a tu esposo a tus hijos desde la pureza a tus amigos a tus hermanos y yo digo Señor yo quiero tener un corazón un corazón limpio luego uno más los pacificadores ya con todo esto que hemos alcanzado misericordia que hemos podido llorar por nuestro pecado que tenemos esa hambre esa desjusticia que el corazón está limpio vienen los pacificadores primero tener paz como nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios la semana pasada todavía estábamos considerando el nacimiento de Jesús príncipe de paz paz en las alturas y buena voluntad para con todos los hombres esa es la voluntad de Dios la paz pero nosotros no solamente debemos experimentar la paz sino poderla darla cuando Jesús mandó a su discípulo y dice bueno cuando lleguen a una casa saluden la paz del Señor estoy con todos ustedes y si no reciben bueno la paz será con ustedes ya esa gente no quiso pero cuántos pasajes cuántas cosas nos enseña a ser pacificadores a llevar la paz lo contrario que muchas veces decimos no sé quién no ha dicho deje que venga deje que venga deje que venga aquí lo estoy esperando con dos piernas en la mano deje que venga o ajá se las debe ¿no? hay que guardar a veces decimos hay que guardar pan para cuando haya leche aquí lo estoy esperando o ya vas a ver lo que te voy a hacer ya vas a ver venga venga para darle sopa y seco eso no es pacificado pero algunos lo hemos dicho yo confieso que yo he dicho eso y me avergüenzo de lo he hecho dice romanos yo quiero leerlo porque ya vamos a terminar pero en romanos capítulo 12 creo que es en el 12 si en el 12 dice 12 17 no pagues a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de dios porque escrito está mi es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera ser dale de beber pues haciendo esto haz cuando fue como un tonelazo de tu cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el malo y luego Pablo le dice que nosotros somos ministros de la reconciliación dice Hebreos 12 que tenemos que buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a dios entonces hoy en esta fecha del fin de año vamos a pedir a dios yo quiero ser un instrumento de paz señor de tu paz yo soy quiero ser un pacificador aléjame de las revanchas yo no quiero crear disputas yo quiero sembrar paz yo quiero yo quiero ser un instrumento de paz para mí mismo pero también para las personas que me rodean mi esposa mis amigos que no sea capaz que no haga daño a nadie que mi vida no sea una vida que haga daño o que sea cómplice del dolor de otro para nada y yo quiero hermanos y quiero hacerme la promesa de que en el próximo año no solamente no quiero ser un instrumento de dolor para otros sino ser más bien un instrumento de felicidad de alegría de armonía entre otros y yo quiero ser así finalmente hermanos vamos a pedir en oración yo quiero ser misericordioso yo quiero tener un un corazón limpio yo quiero ser un pacificador un instrumento de paz vamos a orar Padre Santo te llamamos muchísimas gracias por este momento tan tan sulime tan lleno de ti y estas palabras tan hermosas que tu hijo pronunció en el inicio de su ministerio que que son tan contundentes y tan llenas de de valor de de hermosura señor gracias por por haber inspirado a hombres que dejarán plasmadas estas palabras tuyas señor para nuestro beneficio y para una sociedad una familia un país mejor un mundo mejor queremos Padre ofrecerte pedirte y declararte señor que queremos ser misericordiosos queremos tener siempre el corazón limpio ser íntegos sinceros y sobre todo instrumentos de tu paz bendice Padre a todas las familias aquí representadas y que hoy fin de año seamos portadores beneficiados de la paz pero también portadores de todas estas bendiciones que disfrutamos que el mundo la familia y el mundo puedan verlo en nosotros te lo rogamos por jesucristo nuestro señor amén déjenme a ti llevar el micrófono para que los pajaritos canten año nuevo gracias gracias muchas gracias Beto gracias Beto gracias feliz año para todos un excelente año gracias